Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Curamentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa Es donde es como el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y de la solución Estoy gloriosa Hoy alteré Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de ella Vives tan contento No hago falta más Luchar para ti Si te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa Es donde es como el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos yo Estoy muriendo Soy Vicky Varad Soy Vicky Varad Me puedes ver En mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recorriendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba Entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola Estaba sola y triste Como esta canción Transitaba el lado oscuro De la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo Al conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Transitaba el lado oscuro De la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Ella una chica normal Que soñaba con mañanas Con una vida tranquila Una familia Una casa Ella una chica común Que se metió en las entrañas Un amor maravilloso Que de lejos se amaba Compró un boleto de tren Y un par de mudas también Y sola se repetía Que todo haría bien El alma Así la llamaba El alma El alma El alma Así la llamaba El alma Ma confío en un amor que prometí a cuidarla Y con el tiempo cambió caricias por cachetadas Todo el mundo le decía y no podía entender Porque él pedía perdón diciendo es la última vez Hasta que un día la furia de esa bestia rompió Su cuerpo, su alma, su vida, HDP sin perdón Alma, así les llamaban Alma Alma, así les llamaban Alma Alma, así les llamaban Alma Soy Vicky Varad Me hiciste creer que me amabas, que dabas la vida por mí Me hiciste pensar que era todo en tu vida, que sin mí no podías vivir De pronto me fui dando cuenta que lo nuestro no iba a ser Vivía con la esperanza que tú algún día me podrías querer Ahora tú vienes a buscarme pero es muy tarde, ya te dejé de amar Ahora soy yo quien te ha olvidado, me hiciste daño, no quiero verte más Ahora tú vienes a buscarme, ya te dejé de amar No te voy lejos si no vuelvas, te juro que yo no quiero verte más De pronto me fui dando cuenta que lo nuestro no iba a ser Viviría con la esperanza que tú algún día me podrías querer Ahora tú vienes a buscarme, ya te dejé de amar Ahora tú vienes a buscarme, ya te dejé de amar Vete muy lejos si no vuelvas, te juro que yo no quiero verte más ¡Gracias! 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 Gracias.